Comentarles a la comunidad, principalmente a las juntas de vecinos, tanto urbanas como rurales, comités también de adelanto, que son parte del proceso de entrega de Navidad, de los juguetes en este caso, que ya comenzamos desde el día lunes 5, perdón, el día lunes ya 2 de diciembre, hasta el viernes 6 y de ahí en adelante, respecto al proceso de entrega de estos juguetes de Navidad, que la verdad este es un proceso que, si bien es cierto, parte ahora en diciembre, pero nosotros ya comenzamos a hacer un trabajo del mes de agosto, invitarlos a retirar los juguetes en el tercer piso de la Municipalidad de Ancud, específicamente la sala de Dideco, en donde ya está a disposición de la comunidad y de los comités de adelanto para poder comenzar a hacer nuestras once navideñas, en estas giras navideñas que en algún momento les comenté a la comunidad, que es una gira bastante familiar, bastante particular, porque en realidad esto nosotros los iniciamos en nuestra administración, en donde vamos con el pascuero, con unos monoscorpóreos, los mismos funcionarios municipales también son partícipes de esta actividad y se involucran por lo demás en los temas comunitarios. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia única también, porque eso nos enseña a conocer mayormente el sentido que tiene para los niños la Navidad, el compartir y por supuesto también entregando siempre ese mensaje de esperanza, ese mensaje también de trabajar unidos con las comunidades y también se ha dado algo bien, bastante particular y que tiene que ver con este trabajo mancomunado. Acá hay un trabajo tanto de las juntas de vecinos como de la municipalidad y de organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque nosotros nos dividimos tareas, no es todo entregarle a la comunidad, sino que ellos también aportan, por lo tanto es un trabajo mucho más bonito porque se hace en conjunto. Así que todos invitados, en este caso las organizaciones antes mencionadas, a retirar sus juguetes desde el día lunes ya al viernes y de ahí en adelante para los que de alguna forma tengan algunos inconvenientes y culminamos este proceso el día 23 de diciembre.